Te torturó a ti y a los tuyos. Hace casi tres años, Monolith nos sorprendió con la Tierra Media Sombras de Mordor, una aventura un tanto tradicional, pero con un innovador sistema llamado Nemesis, que lo hizo candidato y ganador de muchos premios al juego del año. Ahora, Monolith vuelve con la Tierra Media Sombras de Guerra. Es hora de que haya un nuevo anillo. Sombras de Guerra es un juego de acción y exploración en tercera persona, donde los combates tienen el mayor protagonismo jugable. Si habéis jugado al original, os vais a encontrar con prácticamente las mismas mecánicas, entre las que obviamente retorna el sistema Nemesis. El sistema Nemesis es importantísimo, y es lo que le da originalidad a la aventura. Por eso, os recomendamos jugar en difícil, que no es tan tan difícil, porque morir en Sombras de Guerra es algo bueno que mejora la experiencia. Según jugamos y según morimos, nuestra historia se irá definiendo, conociendo a nuevos villanos que se hacen más fuertes para luchar contra nosotros, a otros que humillaremos para hacerlos que bajen de rango y poderlos reclutar para nuestro ejército. Veremos conflictos internos que generarán cambios en sus líneas, revanchas, emboscadas... Es un sistema muy profundo, que le da un dinamismo enorme y que le añade una complejidad imposible de conseguir de otra manera. Ahora, este sistema se amplía con asaltos, en los que tendremos que formar un ejército, entrenarlo y pasar a la acción para asediar fortalezas rivales. Una vez asaltadas, tenemos que asignar a un capitán y prepararlo para los asaltos online, ya que nuestras fortalezas pueden ser atacadas por otros jugadores a través de Internet. Un aspecto que ha levantado bastante polémica es el de los micropagos, centrados en conseguir el botín o loot que se limita a equipos, soldados para nuestro ejército y potenciadores. El juego incluye ahora un sistema de equipo con diferentes características y niveles de rareza, y con micropagos podemos comprar cofres que nos darán nuevo equipo, nuevos soldados, etc. Aunque preferiríamos que no estuviesen, los micropagos son totalmente opcionales y prescindibles. No vamos a negar que a veces reclutar orcos puede hacerse un proceso un tanto largo y tedioso, pero si lo alternamos con otras misiones, tampoco llega a ser un gran problema. Además, hay multitud de cosas que hacer, como conseguir información, conseguir coleccionables, que incluyen ahora además un pequeño mini-puzzle, o jugar o rejugar las misiones de Celebrimbor. La Tierra Media, Sombras de Guerra, es un juego que no es un prodigio gráfico, pero que se ve bastante bien. Nosotros lo hemos analizado en PlayStation 4 Pro, y cumple con Crece. Como curiosidad, ofrece dos modos gráficos, uno en el que prima la resolución y otro en el que prima los gráficos, aunque las diferencias no son demasiadas y se limitan, sobre todo, a la distancia de dibujado. El mayor pero que podemos ponerle es que tiene unas texturas muy discretas en los escenarios para jugar a 4K. Los personajes suelen cumplir mucho mejor, con más detalle, eso sí. Estamos a punto de perder la ciudad media. Cerrarán el portón si no lo han hecho ya. En lo sonoro tenemos un muy buen doblazo al castellano, y épicas melodías que nos acompañan en los momentos clave, dándole fuerza a las batallas. ¿Cómo te llamas? Sombras de Guerra es un título que no defraudará a los que disfrutaron con el primero, que se aprovecha de verdad jugando en difícil para sacarle partido al sistema Nemesis, y que prácticamente mejora en toda su predecesor, incluso si en algunos aspectos es solo un poquito. Es muy continuista, pero también muy entretenido, y al fin y al cabo, si un juego divierte y entretiene, está haciendo bien su trabajo. ¿Dónde estás? ¡Gracias! ¿Quieres esto? ¿Quieres? ¡Vas a morir! ¡Sobredades al tiempo! ¡Gracias! ¡Vas a morir! ¡Suscríbete al canal!